Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Nintel Leaks Hoy os traemos unas cosas bastante interesantes acerca de videojuegos Hablaremos de F-Zero y también estaremos hablando acerca del chip de la nueva consola de Nintendo Porque ya ha dado el nombre en clave que tendría Y además estaremos comentando diferentes cosillas de Resetera Como siempre chicos y chicas, dejad vuestros comentarios con vuestras propias opiniones e impresiones Dejad un gran like, suscribíos si no lo estáis, activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos Síguenos en nuestro canal de Twitch y vamos a ello Bueno pues tenemos para empezar que se ha hablado de que parece ser que Nintendo habría descartado un F-Zero ultra realista ¿Vale? Para llegar a Nintendo Switch Esto mucha gente lo ha chacado a que a lo mejor los rumores que estaban llegando sobre la saga F-Zero Al final eran rumores que Nintendo ha decidido pues no un proyecto que Nintendo no ha decidido llevar a cabo Pero como bien has comentado tú en un tweet ¿no? Por lo general los proyectos tienen demos jugables que se presentan a Nintendo y a otras compañías Y seguramente pues esto, o sea un F-Zero ultra realista sinceramente me parece una idea No es lo que busca a Nintendo Bastante mala ¿sabes? O sea de todas las opciones no me parece una idea muy buena Entonces podría ser que esto hubiera sido una demo que se le hubiera ofrecido algún estudio para desarrollar el nuevo F-Zero Y Nintendo diría, vuelve a empezar Sí de hecho creo que el estudio se llamaba Bitini o algo así Es un estudio que se llamaba Bitini creo, recordad Que le había presentado la demo a Nintendo Esta demo de F-Zero ultra realista Les ha dicho Nintendo que no quieren eso, obviamente Además si recordáis Según un productor que estaba trabajando en ello Vamos que es el productor de F-Zero Se jubiló hace poquito y dijo que la IP no estaba muerta Que Nintendo estaba buscando como traerla de vuelta Pues haciendo una especie de reboot o de reimaginación de la saga Que no fuese lo mismo de antes Sino darle un toque refrescante para que vuelva Nuestro querido Capitán Falcon Así que ya veremos que es lo que hacen NASA ha comentado que sí, que esto es así Pero que hay un proyecto en marcha con F-Zero Así que estamos expectantes de ver qué pasa con esta saga De ver qué pasa con Golden Sun, por favor Pero bueno, veremos qué pasa con el tiempo A lo mejor se anuncia este año A lo mejor se queda para el año que viene Yo creo que con esta noticia lo que podemos dar por hecho Es que aún le queda un poco de desarrollo al juego La verdad es que esto sale ahora Le queda uno o dos añitos para mínimo Bueno, a lo mejor el año que viene Pues vamos a algo No me sorprendería mucho, ¿no? A lo mejor juego para final del E3 Y dejarlo ahí caer con un tisot no estaría mal Bueno, de F-Zero nos vamos directamente A Copite Copite Kimi Para quien no sepa quién es Copite Lo volvemos a repetir Copite es un insider de NVIDIA, ¿vale? Es una persona que va soltando ciertas perlitas de vez en cuando Lo hizo con la saga 30 Con la saga 30 de NVIDIA Lo está haciendo con la Switch Y ha dicho básicamente que esta Switch estaría basada en 8 nanómetros 8 nanómetros Y el nombre en código del shock sería Dane Sí, al principio usó Black Knight Pero dijo que es un codename del codename Básicamente Dane es un personaje de Marvel Ese nombre real del superhéroe Black Knight Vale, chavales Entonces Dane es el nombre en clave del nuevo chip Que supuestamente va a utilizar la nueva consola de Nintendo Y está basado en 8 nanómetros Como bien dice Copite 7 Kimi Además durante el año pasado hubo rumores y reportes Que decían que iba a usar un chip de 5 u 8 nanómetros Parece ser que va a ser el de 8 finalmente Y veremos qué es lo que ocurre El shock actual en cuántos nanómetros está basado En 10 Puede ser Yo creo que sería No me acuerdo Ahora mismo no me acuerdo Creo que estaba basado en 14 nanómetros Puede ser Sí, puede ser Si alguien lo sabe, chavales Dejadlo en los comentarios Porque ahora mismo no me acuerdo Y que nos lo dejarais Seguro que sería interesante para actualizar la información Para los que lleguen Que digan, vale Yo creo que sí O sea, entonces el salto iba a ser En velocidad iba a ser bastante grande Y eficiente Hostia Sí, sí, sí Totalmente Entonces habrá que ver Habrá que ver Porque el 5 me parecía un salto excesivamente grande Pero aún así 8 es un salto ostras Bueno, y de aquí nos vamos directamente a Uncharted Boy en Resetera Coméntanos, Info ¿Qué ha estado comentando nuestro Insider favorito? Bueno, mira, justamente hablaban de Cupy T7 Kimmy en Resetera Dice el leaker de NVIDIA Cupy T7 Kimmy Y parece que está dando pequeñas semillas Pequeños detalles de lo que estaría viniendo para Nintendo Switch Además el reporte de Uncharted Boy decía que era posiblemente 2021 Y la producción en julio por parte de Bloomberg A lo que contesta Uncharted Boy que el 2021 sigue siendo un buen plan Pero dependen de si tienen problemas en la producción de la consola Pueden sufrir retrasos, ¿vale? Dice que además el año fiscal, que no natural, es 100% asegurado para que salga la consola También le preguntaban si sería un lanzamiento mundial Dice que es la esperanza Y también le preguntaban acerca de si el año natural estaría cerca al 100% Y el año fiscal al 100% Y dice que el año natural, en este caso, pues suena bien Y no se fueron retrasos, como ya he dicho anteriormente, en la producción Y no tienen algún problema en la fabricación de la consola Y nada más, nada más, sinceramente Lo último, bueno, también ha dicho que Podría ser una posibilidad que se lance en octubre junto a Metroid Esta consola Bueno, aún así, yo creo que Metroid realmente, ¿sabes? Metroid Dread no sería un juego el cual deberían de aprovechar para pronunciar la... Porque al final, a ver, que sí, que se ve de puta madre, ¿sabes? Muy bien, pero es un juego en 2D Y es cierto que a lo mejor a la gente, a la gente de... Nosotros vamos a apreciar los detalles Seguramente apreciamos ciertos detalles en comparación con la Nintendo Switch actual Y con nosotros Un usuario promedio que juega la Switch no va a captar mucho la diferencia con un juego 2D ¿Sabes? Entonces, yo no sé, yo... O sea, no me da mucha confianza De hecho, yo si pudiera lo retrasaría lo máximo posible Hasta finales de año Y así sacarlo, pues en noviembre, diciembre Y aprovechar el Pokémon Legends en enero Es lo que yo haría, ¿no? Porque a vista de los juegos que hay para el resto de año No hay ninguno que digas Va a aprovechar la Nintendo Switch Y va a servir para hacer marketing de la leche Yo juraría, ¿no? De por ahí que no La gran mayoría son juegos que sí, que están bien Pero es que no se va a notar la diferencia De potencia Sale, de Third Party sale el Trilogy Crisis Remastered Es este El Crisis Remastered Trilogy Sale Claro, pero no Era la first party, hombre Era la first party First party no Claro, por eso me refiero De la propia Nintendo Para decir Mira cómo va esta consola con el nuevo Metro Y con el nuevo Animal Crossing Con Pokémon, ¿sabes? Porque otra cosa Pokémon lo remedé si no Como que no, tampoco, ¿sabes? Tampoco, tampoco Tampoco Entonces, no sé A lo mejor Es eso A lo mejor Este año Normalmente los lanzamientos Los teníamos En octubre-septiembre De la consola, ¿no? Y el anuncio Lo teníamos En julio-agosto No me parecería muy loco Que hubiera como un retraso Para que fuera anunciado En octubre-septiembre Que obviamente Si esto es así Se filtraría antes ¿No? En la producción En septiembre-octubre Y lanzamiento en noviembre-diciembre Para ya, ¡boom! Empezar a hacer marketing Con Pokémon Legends Con la Switch Pro El tema aquí es que hay un problema Y es que Pokémon Justamente la has nombrado ahora Pokémon No está mostrando Nuevos trailers de nada Ni de Pokémon Legends Arceus Ni de Diamante y Perla Esto mosquea A lo mejor están esperando A que Nintendo Anuncie la Pro Como tal Porque no Es que no hablan No se pronuncian No sacan nuevos trailers Simplemente nuevas imágenes En el Aesop Pero tienes que ir al Aesop Para darte cuenta De que hay nuevas imágenes Podría ser Porque esto es lo que hablábamos El otro día Pokémon Presence ¿Dónde está? ¿Dónde hay un trailer? Algo, ¿sabes? Porque esta Esta falta de trailer Jamás se había dado O sea, hasta ahora Ya teníamos un gameplay visto En el E3 Y un trailer Y lo que tenemos es Fecha Y dos trailers Totalmente Que son de una build De hace un año ¿Sabes? Bueno, que Hace un año Hace siete meses Siete meses De finales de 2020 Entonces No sé Nintendo Vamos a ver Podría ser Que estuvieran retrasando Esto para Nintendo ¿No? Pues Lanzar Todo junto O puede que lo tengamos En julio Con el lanzamiento De Pokémon Unite Puede ser No sería muy loco ¿No? Entonces, bueno Veremos qué pasa Chavales Veremos qué pasa Sin duda Lo que está claro Es que la Switch Pro Es algo que va a salir Antes de que acabe Este año fiscal Eso parece ser Que ya el propio Uncharted Boy Ha dicho que es así Así que Ya sabéis Que este hombre Rara vez Se equivoca Y nada Un poquito más Chavales Recordad dejar un like Caso Suscribiros si no estáis Y activar la campanita Para estar el día De otro videojuego Recordad que nos podéis seguir En nuestro Twitter Y Instagram Y nos podéis seguir En nuestro canal de Twitch Donde jugamos Y charlamos Con vosotros Nos podéis apoyar En Twitch Como Amazon Prime O Twitch Prime Suscribiéndoos de manera gratuita Uniéndoos por un dólar A nuestro canal De YouTube O reproduciendo nuestros videos En AdBlox Sin más Recuerda dejar un like Caso Y nos vemos En la próxima Chao Bye bye Hasta aquí el video de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión Por Nintendo Nos vemos En el siguiente video Oye bro Oye bro Ya que estás No pues Me dejas ahí tu like Tu comentario Y Suscríbete Wey Suscríbete Ya Quieres que ser Interlegar ¿Verdad?